ok welcome students and parents in this video tutorial for practice for six great ok estudiantes de sexto grado bienvenidos bueno este vídeo es para mostrarles un poco cómo van a ser las actividades en el pp que les estoy dejando ya pay attention for the first activity y pues vas a predecir no hay seis figuras there are six pictures here cada una de esas figuras está diciendo una expresión ya por ejemplo mira este ejemplo este chico dice I didn't study for the exam no estudie para el examen entonces según eso vas a hacer una predicción dice he will have a hard time él tendrá un tiempo difícil porque no hay porque no estudió no ahora en negativo mira he won't get a he won't get a good great él no sacará buena nota ok ahí estás prediciendo no entonces vas a irte quizás por el number two number three number four number five number six pero lo más importante es que ya te puse ya como tienes que empezar las predicciones aquí está tanto en afirmativo como en negativo también te traje algunas ideas ok estas ideas lo puedes usar acá ok y lo puedes escribir según lo que digan por ejemplo aquí el número 2 dice al bar a snake compré una serpiente llamado periquí no mentira number three i ate five hamburgueses for lunch no comí cinco hamburguesas para el almuerzo no aquí te puse tanto afirmativo como negativo que hará que no hará ok el número 4 dice we're going to watch tv all night vamos a mirar televisión toda la noche no aquí están afirmativo y en negativo que puedes predecir ahí igual acá hay camping with my case no estoy acampando con mi primo entonces qué sucederá con él no ok por ejemplo here we are going to cook tonight vamos a cocinar esta noche qué ocurrirá con esta familia afirmativo a negativo entonces tú puedes una predicción según las ideas que te traigo acá por ejemplo mira acá mira como diríamos en el número 4 si dice we're going to watch tv all night qué crees tu predicción en afirmativo chequeas ahí las ideas y acá hay uno ve mira sleep late dormir tarde entonces tú puedes poner acá mira they will sleep late si van a mirar televisión todos entonces ellos o ellas ok dormirán tarde no dormirán tarde muy bien what about in negative miramos un poco más acá que no harán aquí está por ejemplo no mira be on time and school si van a mirar televisión todos entonces ellas no llegarán a tiempo ok o no llegarán a la hora al colectivo ahí está tu spread predicción ya entonces vete por number two number three number five and number six usa estas ideas y completa las predicciones según corresponda ya ok that's right pay attention for example the next part muy bien acá vamos a poner lo que pensamos ya mark a tick and across what you think por ejemplo este es lo que realmente tú piensas y es de lo que no piensas a ver plants can grow in the winter las plantas este no crecen en el en el invierno de sant keeps the earth war no el sol mantiene la tierra caliente que piensas tú correcto o no number three ok so gases in the atmosphere as if the temperature of the planet las los gases en la atmósfera dice afectan la temperatura del planeta que crees tú sí o no bueno te lo dejo a tu elección ya ok ok pones por favor ahí what about the next part bueno acá tenemos da green house effect no este es un lindo texto vamos a leer de qué más o menos trata el green green house effect y luego vamos a poner acá al costado si lo me si no menciona o sea no menciona o si está correcto o si está incorrecto ya entonces mira la greenhouse effect vamos a ver qué es dice do you do you know what the greenhouse is it looks like a small glass house greenhouses are used to grow plant especially in the winter the glass panels letting light but do not let heat escape this keeps the plants warm and not truly in the winter dice sabías que es un green house bueno dice parece como una pequeña casa de vidrio no las casas los green houses dice son usados que para hacer crecer a las plantas especialmente en el invierno no dice los paneles de vidrio dice deja a la luz pasar no pero no deja que se escape la calentura eso mantiene a las plantas en una temperatura agradable suficiente para vivir en el invierno ok muy bien what about here on earth the gases in the atmosphere work like a greenhouse they collect solar energy and make the planet warm some rays escape and go back into space without the green house gases the earth would be very cool greenhouse gases are giving in small quantities in large quantities the earth becomes too warm acá bueno vamos a ver qué dice dice en la tierra ok los gases en la atmósfera trabajan como como el greenhouse como hemos leído acá trabaja como ellos dicen recolectan ok la luz solar y hacen que el planeta esté más o menos a la temperatura adecuada así como esto no los ra algunos rayos se escapan dice y van y regresan al espacio no ahí está sin dice que sin los gases de efecto invernadero que significa greenhouse la tierra dice sería muy fría muy helada no ok los gases de efecto invernadero dice are good in small quantities son buenos en pequeñas cantidades en cantidades superiores la tierra llegaría a ser demasiado caliente ya muy bien that's right continue this a carbon dioxide the co2 is a greenhouse gas humans created when power plants cars trucks and airplanes burn fossil fuels gold oil natural gas ok more co2 means that the atmosphere retains more energy from the zone this makes the temperature of our planet go up global warming bueno vamos a ver dice que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero dice porque los humanos crean eso cuando digamos cuando no sé usamos los carros usamos los tractores los aeroplanos quemamos los restos fósiles como por ejemplo que carbón y aceite el gas natural que usamos no diariamente no ok más co2 o sea el carbón dióxido significa que la temperatura retiene más energía del sol no ok entonces eso hace que la temperatura de nuestro planeta se exceda se levante y produzca el global war ya entonces vamos a ver esta esta lectura y vamos a ver si menciona o no por ejemplo ya de atención por ejemplo ya ya a ver vamos a ver dice plants can't grow in green house in the winter dice las plantas pueden crecer en el green house en el invierno que es esto no lo menciona es correcto o incorrecto es correcto entonces este wright ya lo va ya este wright lo escribes acá hay ya ok the try what about for example number two green houses are filled of gases no dice los gases de efecto invernadero son un componente lleno de gases lo menciona es incorrecto o está correcto that's right no lo menciona entonces esto lo escribes acá ya ok entonces por favor corresponde a ser number three number four number five and number six poniendo no menciona que está correcto o incorrecto ya ok that's right pay attention for example this part no se olviden thank you very much espero que estas explicaciones les hayan servido para que puedan hacer las las actividades en las diapositivas ya no se olviden que estas actividades se pegan en el cuaderno rosado ya thank you very much and thanks for watching bye y y y y